¿A quiénes le sirven las visualizaciones? Al periodista. Para transmitir mayor cantidad de información en menor tiempo, facilita el trabajo de análisis y lo ayuda a descubrir historias. Les quiero mostrar algunos ejemplos. No estábamos de acuerdo con Mariana en hablar sobre los Juegos Olímpicos, pero de golpe lo que nos pasó fue, parecido a lo que pasó a The Guardian, che, se nos vienen los Juegos, ¿hacemos algo? Ahora me lo decís. Entonces generamos un micrositio y que tenga esto y que tenga lo otro, y que Twitter y Facebook, y bueno, a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Y paralelamente conseguimos, por las buenas relaciones que tenemos con la gente de The Guardian, una base de datos con atletas. Y la cantidad de medallas que habían ganado cada uno. Entonces, ese era nuestro desafío en la visualización. Tuvimos una base de datos de 29.217 registros, tuvimos que traducir esos registros, y en el momento de chequear los datos nos encontramos con errores. ¿Qué pasó en esa situación? Aparecía que la Argentina tenía algo así como 100 medallas de oro. Es mentira. ¿Y qué estaban diciendo los datos? Que los deportes colectivos generaban medallas individuales. Es decir, Argentina tenía 22 medallas de oro por los 22 futbolistas que ganaron en... Ya ni me acuerdo en qué año ganaron. Hace dos Juegos atrás y tres, y lo mismo con el básquet, y lo mismo con las leonas, con el hockey. Entonces generábamos muchas medallas olímpicas por deportes colectivos cuando en realidad habría que contar una. Una vez subsanado eso, pudimos arreglar la base, avisamos a los amigos de The Guardian, y quedamos todos contentos. ¿Cómo descubrimos esa información? El equipo de deportes, cuando vio, accedió a esa visualización, dijo, acá hay algo que está mal. Es imposible que el deporte argentino tenga esta cantidad de medallas. Entonces, pudimos entender el problema y pudimos solucionarlo. Y luego generamos las visualizaciones pertinentes. Acá está la bolita de Argentina, mucho no se ve, pero imagínense, era enorme. Entonces, a partir de eso dijimos, ¿qué pasa? Y lo otro que nos pasó, es que esta visualización de la cantidad de total de medallas en hombres y mujeres, la planteamos nosotros desde el equipo de diseño, se la planteamos al equipo deportivo, y el equipo deportivo, cuando ve el pico que hay en hombres en los Juegos Olímpicos de Amberes, dice, acá hay un error. ¿Sí? ¿Están seguros? Y empezamos a investigar, y lo que pasó en esos Juegos Olímpicos es que se incorporaron muchos también deportes colectivos. Se jugaba rugby, 15 personas, 30 personas por equipo, creo que había polo, no sé si no se premiaba también a los caballos, en vez de cuatro son ocho. Entonces, hubo un pico muy grande que disparó una nota para el periodista. Entonces, hablaron sobre que la cantidad de medallas en hombres en Amberes era muy parecida a la de los últimos Juegos Olímpicos. Gracias por ver el video.